Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable El Lote Compacto. Destaca al centro Miguelito, por fuera Sushi, también la cantante Tanguero y por dentro Matías. Faltan todavía mil metros Sushi es quien marcha en la delantera. Por dentro Ken ya se pone a cabeza, tercero Miguelito al centro junto a Matías. Por fuera la cantante y Tanguero. Faltan para la meta 900 metros Ken adelante. Una cabeza de ventaja Sushi en el segundo lugar por fuera. Tercero por dentro Matías a cuerpo y medio. Por fuera Miguelito ya se coloca a cuerpo y medio los punteros. Luego la cantante en el último lugar Tanguero. Faltan 550 Ken adelante. Una cabeza de ventaja Sushi en el segundo lugar tercero Miguelito. Cuarto viene Matías más atrás la cantante y Tanguero. Van a girar la última curva Ken adelante. Un cuerpo y medio ventaja Miguelito en el segundo lugar tercero Sushi al centro y más abierto Tanguero. Faltan 300 para la meta Ken adelante. Segundo Miguelito por dentro. Faltan 200 Miguelito dominó. Segundo Ken a cuerpo y medio tercero tardío Tanguero. Faltan 120 Miguelito. Cuerpo y medio de ventaja. Segundo Ken. Faltan 50 Miguelito. Tres cuerpos de ventaja. Segundo Ken. Miguelito primero. Luego Ken Tanguero sobre Matías. Sushi última la cantante y así llegaron. Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja.